Ya dale Alan, que vas a cantar o vas a bailar ahora? Está bailando la música el chumpipe Chumpipe o guajolote No, te está filmando para allá No, está saliendo en cinta Alan El baile del guajolote A ver el baile del guajolote Ese fue un chumpipe, un guajolote o... No, que estás bailando la musiquita Un chumpipe Estos hombres se están despachando bien ahí Mira Ya partieron el quesito El quesito creo Ya partimos chumpipe Ah no, no, están tomando café Están a dieta Están a dieta Mancito Nosotros nos aterrizamos el otro ¿Quién más quiere? Digan pues ¿Tiene té, té, prostatín? ¿Prostatín? ¿Quieres? ¿Quieres prostatín? Sí, sí tengo prostatín A ver, vamos a ver ¿Qué?